Y los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter y en Instagram, estamos como arroba noticierosenado. También en Facebook como noticierosenado y pueden escribirnos al correo institucional noticierosenado arroba senado punto gov punto co. Y Carol hay una buena noticia para los cordobeses, fue aprobada la conciliación de un proyecto de ley que renueva la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Córdoba. Los recursos que se obtengan servirán para fortalecer la investigación, la regionalización y la infraestructura educativa en ese centro de educación superior. Con el propósito de mejorar la calidad educativa de 16 mil estudiantes de la Universidad de Córdoba, el Senado aprobó la renovación de la estampilla pro desarrollo del claustro universitario. Los recursos obtenidos permitirán mayores inversiones en ciencia, tecnología y bienestar estudiantil. Lo que permite renovar la estampilla pro desarrollo de la Universidad de Córdoba hasta 100 mil millones de pesos para infraestructura, para la regionalización de la Universidad de Córdoba, para el bienestar universitario y también para incluir investigación, ciencia y tecnología. El proyecto de autoría de la senadora del Centro Democrático, Ruiz Chaui, también busca descentralizar la educación en la región Caribe, invertir en procesos de acreditación para la institución, favorecer la construcción de instalaciones deportivas, culturales, tecnológicas y científicas. Ampliar su capacidad de atender a más jóvenes de los menores ingresos y que le va a permitir a nuestro departamento un aporte fundamental en materia de educación superior. La iniciativa que ya fue conciliada pasará a ser sancionada en los próximos días por el presidente de la República, Iván Duque.